Defensor Sporting venció a Brake Maccabi 78-67 por la séptima fecha de la Liga Uruguaya en un juego que dominó con cierta contundencia pese a dar ventaja, ya que el fusionado jugó sin fichas extranjeras. La fortaleza defensiva y el aporte de Mauricio Aguiar y Federico Haller en la primera parte le dio pequeñas rentas al fusionado. En el complemento, el duelo interno también fue para los de Jauri, que además contó con un marco cabot iluminado. El base tiró para 5 de 7 en triples y totalizó 27 puntos. Fue imparable para la defensa rival. Así, Defensor Sporting obtuvo una máxima de 18 tantos en el cuarto final. En el elenco macabeo se destacaron los 15 puntos de Michael Hicks. La Liga continúa esta noche con un solo partido. Aguada en su estadio recibirá a Unión Atlética.